El combate de este juego actual es una de las cosas a las que me quejaba de muchos RPG, sobre todo por turnos y demás, y he tenido muchas veces debate de BTC contra turno puro y demás, que a mi me gustan los dos, pero siento que mi argumento era que la BTC, o sea, la barra de tiempo continuo, o sea, que los turnos vayan por tiempo en vez de que sean turnos eternos, te hacía estar un poco más inmerso en el combate, porque los combates por turnos puros sin tiempo, es como, puedes estar filosofando media puta hora y luego lanzar un ataque, y mientras el pavo está así, con su espada, en plan, no sé, y se siente súper falso, que yo que sé, que tampoco es que, o sea, que están bien los, los turnos puros y demás, pero sentía que como que era más inmersivo con la BTC, este juego lo lleva a otro nivel, porque aquí tienes que estar atento a hacer las cadenas, a hacer los combos y los tienes que pulsar con timing, no puedes salir del combate, puedes pausar igualmente, y está mi pavo con la ballesta así, pero, y cuando utilizas el menú, por eso es como una mezcla de, es una mezcla de tiempo real y, o sea, sí, de tiempo real y batalla por turnos, o sea, si lo único que tú eliges cuando efectuas tu turno, el sistema de combate está bastante guapo, lo único que, o sea, de momento me parece divertido, vamos a ver cuando lleve ya 10 horas más de juego, a ver si no se me hace pesado, a ver si, de momento se me está haciendo, o sea, está interesante, está bien, igual dentro de 10 horas de todo el rato lo mismo, igual se me puede llegar a hacer pesado, eso pienso, no lo sé, vale, estoy más seco de PM que su puta madre, pero se irá, el riesgo ha bajado bastante, lo tenía, o no, he gastado raíces veras y vulva veras y demás, así que, cambia la banda, o sea, ahora por aquel, o sea, sí, los escenarios todos iguales, o sea, eso sí que, sí que sigo teniendo queja, y no tiene pinta de que vaya a cambiar en ningún momento el juego, abrimos la puerta y, ahora me van a callar la boca porque ahí veo la luz, o sea, que va a cambiar el juego, sí, me acaban de callar la puta boca, aunque sí, no, hace falta que me pegue a la semi, vamos a ir en el mundo exterior, ah, no, hay luz porque hay más de lo mismo, ok, ah, vale, ah, no, espera, un boss detrás de un boss, ah, no, es una campana, sonaba como a, yo no sé, es la hora de, de qué, de que Sidney se dé cuenta de que mata a su puto dragón y me invoque de otra mierda, ah, no, espera, vamos a ir por el pueblo Tochunga, eh, o qué cojones, no sé quién es, payaso, eh, están matando a pavos de esos, todo el puto roto, habla, ah, este es el jefazo de la guardia de esta Tochunga, estos eran los que enviaron, ¿cómo se llamaban?, ah, no me acuerdo, de acuerdo, ah, me enteraré cuando vuelva a ver toda la intro, de nuevo, solo hay un taller, nada más, señor, aún no sabemos nada del escuadrón 3, están muertos, ¿no?, yo, yo no podría, ¿no verificaste sus cuerpos?, señor, mis disculpas, cobarde, tenías unas órdenes que cumplir, poco cástico, me parece, la pérdida de nuestros hermanos es algo fatal, reza para que el destino no sea muy cruel con nuestra causa, a buscar, la ratonera de los Murencamp, ah, debe estar en algún sitio, no dejéis nada sin mirar, except, de hecho, bueno, da igual, si fuese, si fuese por mí dejaría esta ciudad lo más rápido posible, pero, ah, no, ok, pájaro, y punto de puto guardado, tendré un 13% del mapa, un, un grandiosísimo 13% del mapa, o no habré avanzado ni un 1% desde antes del boss, porque solo he avanzado dos horas de hecho, así que si me dan un 13% del mapa, sería como un poco en plan, eh, hola, 13%, let's go, ah, bendito emulador y sus, y sus, ah, turbos, ah, que me parecen trampa, pero, ah, me asusta la polla, ah, las pantallas de carga no, no es como una mecánica jugable de lo más divertido, ah, para, ah, aún así, debería comérmelas, porque no es original, de hecho, no debería acelerar las pantallas de carga, para, ah, comprender el tedio de la carga de la época, y, eh, acercarme más a las experiencias originales, que coño, no voy a, utilizar la pantalla de carga, o sea, el turbo más, es, va en contra de mis principios, vaya puta mierda, pero bueno, responde sabiamente y podrás seguir vivo, eh, siempre me he querido decir algo como eso, es en plan, bueno, no sé, eh, ahora dime, ¿de dónde se oculta Sidney? eh, eh, ¿he leído bien? sí, no sé, vale, más o menos, guarda tu aliento, caballero, imbéciles, ¿creéis que la oscuridad os corrompe? no entiendo nada, somos los prelados del señor, escoria, no estamos aquí para corromper, estamos aquí para purificaros, con la muerte, ¿no? ¿de qué me suena eso? te voy a purificar con la muerte, ento a la puta, oh, te acabo de escupir en la cara, le va a meter tremenda hostia, porque no veo ninguna espada ahí, en plan, se la puede sacar de la manga, cambio de cámara, uh, tengo una espada, sí, tremenda hostia esa, ahora, aún estás a tiempo, reza y quizás él te perdone, si no cree en tu puta religión de mierda, que sea, no sé cual sea, le va a dar igual, y yo perdonaré tus pecados en su nombre, o con la muerte. Púdrete, payaso. ¿Y a ver cuándo? Hostia, un muerto. Oh, what? Una interesante forma de morir en este juego. Ha sido donde terminar esos bastardos. Ok, más personajes. Ah, ya tenía problemas con... Ah, ¿qué significa? La oscuridad no tiene forma y es invisible, invade tu cuerpo como una plaga que no se vea. Los afectados no pueden morir. O sea, los... ...asqueletillos y cosas que me he encontrado son... excepto de esto. ¿No pueden? Así es, ellos no mueren. Pero él murió. Se volvió polvo. No dejó rastro alguno. ¿No es así? Eso era mi pregunta más... ...lógica. ¿Qué es para ti la muerte? ¿Es la muerte de la carne? A ver... Si me demuestras la existencia del espíritu, entonces la muerte de la carne y la muerte del espíritu... ...tendría sentido separarlas. En plan... Porque se supone que el espíritu... Bueno... No, depende. No sé. Puede que el espíritu pueda ser independiente de la carne. Entonces... Estaría lo que se conoce como putos espíritus o fantasmas o lo que le salga de los cojones. Parece que en este mundo que hay putos esqueletos y mierda y magias y tal... Pues... Pues eso. Seguramente eso es la muerte. Pero... Eso es solo una cara de la verdad. ¿Qué? Se me ha tirado del cerebro. La verdadera muerte es la muerte del alma. Y... Entonces... ¿Sus muertes no son muertes reales? A ver... Muere su carne. Aunque se caiga en su pudra y se caiga a pedazos, su alma vagará eternamente. Lo cual... Los no muertos de Leamonde mueren. Pero no es una muer... Pero es una muerte incompleta. ¿Una muerte incompleta? O sea que Lashley este es un no muerto en realidad. O algo así. Y por eso tiene un poder... El poder de las almas de su puta madre. Y... Eh... Ni puta idea. Es por eso que buscan cuerpos sin alma. Lo de los esqueletos. Y así nacen los muertos que caminan. Como... Aunque no sea su propio cuerpo podrido, su propio esqueleto... O sea... Tienen el poder de poseer... Como... Anhelan la vida. Pues... Yo que sé. Igual poseen un monstruo. Y así... Tienen un cuerpo vivo. Aunque... Debería estar... Desprovisto de alma ese cuerpo antes. Vale. Estoy haciendo... No sé. Dicen que el aullido del viento del norte es el llanto de las almas errantes. Es porque... Estoy pensando en que... Si cuando mueren... Digamos... Su carne... Pasa lo que le ha pasado a ese soldado. Que se hace polvo. Pero... Tendrían que buscar... O cadáveres... Cuya alma haya trascendido... Si es que hay otro mundo o algo así. Que si... Dicen que pagan eternamente... Pues supongo que... Para que se produzca la muerte del alma... También habrá una trascendencia al alma. O en otro... ¿Por qué? No sé. Ah... Tendrían que buscar esas almas... A... Cadáveres... Sin dueño. O... A reemplazar... Las almas... O sea... Reemplazarlos... Eh... Con... Su propia... Alma... Las almas de... Que se... Se mantendió. No sé ni hablar. Grissom... Reúnete con los que queden... Y... Únete a la brigada... TIEGA... O... ¿Cómo se pronuncia? Eso es alemán, fijo, pero... Yo diría... Tiger... Pero... Sería... TIEGA... O algo así. Es... Y aplastad a los Molenkamp... Ah... Parezco la media inglesa cuando hablan en Aragón. Como usted se ordene. ¿Pasará igual conmigo? Bueno... Si estás tú infectado por la oscuridad... Esa es chunga. Por eso... Estos son de la... Todas las sectas de la luz... Tochunga... Que no sé ni quiénes son... Porque no me entero del puto juego. Tu número 1... Y... Y... Hay alguien que encontró la verdadera inmortalidad. No temas, mi amor. Oh... Eh... O sea que... Esto va de... Eh... Lo de siempre. Por una parte al menos. Y follaron en la cascada. De hecho estaban ahí allá. Vayamos en busca de ese Sidney. Oh! Eso... Bueno, a ver... Era... Ha sido la primera asociación que he hecho... Lo que pasa es que no lo he dicho. Yo le metí un... Puto ballestazo en el pecho... En el corazón... Y no se murió. Si alguien es más inmortal que eso... Digo yo. Ah... Vayamos en busca... En busca... En busca de ese Sidney. Que todo el mundo está buscando el power ese. Y yo me voy a... Me voy a tener que rever los streams porque no me entero de una puta mierda. No sé... Por qué todo el mundo le busca o qué pasó al principio. Es que no me acuerdo. Porque... Me hice un puto lío con los nombres y como no me enteré de los nombres, no me enteré de la historia y ya no me acuerdo. De nada. El cardenal busca la inmortalidad. El cardenal busca la inmortalidad. Para el próximo stream me tengo que estudiar toda la historia que he visto hasta ahora. El cardenal busca la inmortalidad. Así es. Pero eso es algo que no te concierne a ti. Te han cazado a Ashley. Ufú. Tengo que perder todo. Una muerte incompleta es más de lo que un VKP merece. Han mencionado estos VKP... Un hueve veces, pero... A Ashley es un risk breaker. Un VKP... Eran las trillas de... No me acuerdo. Es que no... No me estoy intentando de nada. No, he too Huh... a mi la Stan "...이는 Five nobles..." Ah, vale. O sea que sí que! ¿41? valえ. puedo salir de aquí bien quiero joderle vale, quiero matarle, da igual joderle la movilidad también me vale si es que eso aplica enemigos, hasta ahora lo he envenenado hasta ahora yo creo que solo se me aplica a mi porque solo puedo ver mi barra de estado no se si aplica a enemigos también mierda le quito cero a este será que con la armadura, no, pero las payosas están hechas para penetrar la armadura pesada porque le quito cero entonces no entiendo, te voy a matar al otro está envenenado de hecho el otro ahora veré cuanto como hace efecto el veneno si no lo he matado antes estoy jodido y todavía no he visto el rubiales que ese tiene pinta de que va a ser el puto boss o algo la ballesta con vea de puta madre pero mete menos que su puta madre también quería acercarme al otro debería estar a punto de caer este joder joder muerto aprendo algo ah no, x-arme arma, granache, corte dos manos justo a tiempo iba a cambiar de arma maldad maldad menos 5, dragon menos 1 humano menos 1 qué daño tiene esto físico 9, corte 4 daño 15 veo abajo parece tiene potencia esto vamos a ver esto ya impone más 15 42 14 77 20 39 14 77 joder pues casi prefiere a la agua ya está 14 76 osea la curva de aprendizaje del juego teniendo en cuenta que cada vez que cambias de arma te tienes que aprender unos timings su puta madre cada vez que cambies de arma me tengo que aprender todo el puto timing el único timing que se me da bien es el de la ballesta porque yo que sé es el único que que se me hace asequible pero con las hachas se pone a hacer cosas y... y yo que sé me voy a tener un hacha que ya está no te pongas a hacer gilipollas me creo que... es que como que para el medio de la animación y como no estoy acostumbrado a... y ahora me paso de lento me paso de lento que bueno veneno no me acostumbro a... a otras armas tío a este movimiento de otras armas no me paso de lento ahí le he visto un tip de veneno ahí le he visto un tip de veneno de 7 joder muerto justo ah... vale otro estoque me gustaría ah... dominar algún arma que no sea la ballesta voy a tener mi doble fiel antes de pelear contra el rubiales que debe ser más fuerte vale el rubiales de hecho se ha quedado como siempre atrás como medio bugeado o algo igual he esperado a que su submodernidad se hiciera el trabajo ah... pero ahora está creo... solo así que voy a darle muerte al... ahora sí que viene 11 38 18 58 venga estaría bien meterle veneno explosión nivel 1 yo que sé what the f... yo empiezo a... a descenderme cuando veo que... como que va... a impactarme pero aquí los timings van un poco... no, no, no hace cuanto que no guardo pues yo que sé me he tirado 2 explosiones de golpe y me he muerto ah sí, sí me he muerto hace cuanto que no guardo un poco de agua